El primer tema por parte de un servidor sonido Estrellas del Caribe, el pionero de San Cristóbal y Catepe. Claro que sí. Bueno, damas y caballeros, hacemos la más cordial invitación a toda la gente que se encuentra en la parte de allá afuera. Se acerque a ese gran homenaje que le estamos haciendo a tres grandes de la música. Tres grandes que iniciaron este gran movimiento de los sonidos en México. La presencia del señor Foris, la presencia de Sonido 64 y por supuesto la presencia del señor El Pato. Claro que sí, damas y caballeros, vamos a bailar un tema rico y sabroso a Santa Bárbara, todo mundo al centro de la pista. Iniciamos, damas y caballeros, así tocábamos en aquellos años de los ochentas cuando mi jefe empezaba a agarrar el micrófono en aquellos años bonitos de la música donde se tocaban con trompetas, tuiteras y por supuesto, roperos setenta y cincos y sonido Estrellas del Caribe. Esa tarde vamos a tocar algo rico y sabroso a Santa Bárbara, todo mundo a bailar. Todo mundo acá en sus parejas, damas y caballeros, y vámonos rápidamente al centro de la pista hoy en esa bonita tarde. Todo mundo a bailar. Santa Bárbara, bendita, para ti surta. Ok, únicamente estamos checando el pitch, eso es, la presencia Estrellas del Caribe, damas y caballeros. Ya teníamos años de no tocar con esos aparatos que por supuesto, por ellos, estamos aquí agradeciendo la grata presencia de todos los solideros que están aquí en esa bonita tarde, damas y caballeros. Vamos a ver el tema que nos dice a Santa Bárbara. Epa, a ver. Tenemos el dedo apendejado un poquito, aguanten tantito. Ok, ahí va. Ok, damas y caballeros, se llame, se titula a Santa Bárbara. Todo mundo a bailar. Venga, que sabor, vamos a sacarle el brillo al piso, señores, hasta que se nos acaben las chanclas. Para ti surta mi lira. A Santa Bárbara. Vamos a sacar los pasos domingueros y el sater de ritmo de la cumbia a Santa Bárbara. La melodía o su expresión, pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición. Que viva Chango. A bien, sigue. Que viva Chango. Todo el día, papá. Que viva Chango. Que viva Chango, señores. Y que ese sabor, señores, se llame, se titula a Santa Bárbara. Oye. Y así se tocaba en los ochentas. Pura calidad, Ratsón. A Santa Bárbara. A Santa Bárbara. Que viva Chango, señores. Con alegría y ternura, quiero llevar mi trovada, allá en tu mansión sagrada, donde lo vuelvo. Ayer está por Armando, Veno, Javier, toda la familia Mendoza, desde la Viveros, Tulpetlac, 100% sonido de Ivani y Elifania. Y esta tarde con el Estrellas. Que viva Chango, que viva Chango, señores. Oye, que sabor, señores. Se llame, se titula Santa Bárbara. Ahí está por el amigo La Parca, 100% de Inacía Álvarez. Sonido Estrellas del Caribe, la tarde de hoy. Santa Bárbara, te pido, que riegues con tu fluido, tu sagrada bendición. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Yo también de corazón, te daré mi murmurión. Allá está para la China, 100% el silencioso de Coraza. Y en el nombre de mi Cuba, ya está la presencia de Sonido Boiser. Bienvenido en esta tarde. Oye, que sabor, señores. Se llama Santa Bárbara. Que viva Chango, señores. Ok, claro que sí, damas y caballeros. Hasta aquí el tema que nos dijo a Santa Bárbara. Pero creo que sí, damas y caballeros. Ok, a ver, a ver, a ver. Sí, eh, eh. Que no se va tanto. Cuéntame, Paco. Acabar. Sí, sí. Un saludo. 美元.